Año del 85 A Enrique lo secuestraron, pa' poderlo eliminar Los traficantes de drogas, la mafia internacional En una forma cobarde, le hicieron la ejecución Enrique no tuvo miedo, era de mucho valor Con su valiente piloto, cobardes lo asesinaron Después dejaron los cuerpos, en un rancho michoacano El gobierno americano, pide que se haga justicia Es lo menos que esperamos, en la última noticia A los Estados Unidos, me llevan a sepultar Nunca se olviden de Enrique, Camarena Salazar Adiós mi esposa adorada, también mis hijos y hermanos Ellos llevarán mi sangre, hasta la muerte en sus manos